Bueno, tengo el gran sentimiento de presentar a uno de mis mejores amigos Y que además por mucho tiempo no había podido venir a Chile por acá El cual hemos hecho cosas juntos y no queremos mucho, como dice el bolero Nosotros que no queremos tanto Pero quiero hablar de Francisco, porque Francisco, a pesar de que es súper chileno, igual que yo Le ha tocado vivir mucho tiempo fuera Francisco es hijo de don Raúl Varela, no sé si alguno de ustedes lo conoce a don Raúl Don Raúl fue presidente de la Cámara de China de Construcción Y hermano de Andrés Varela Como todas las familias chilenas hemos vivido la izquierda y la derecha Él ha sido de izquierda, su papá de derecha, su hermano de izquierda Pero Raúl, Francisco tiene una historia única Es biólogo Se tituló de doctor en biología en Harvard De la gente más joven que salió de Harvard a los 23 años Hizo doctorado en dos años Trabajó con Humberto Maturana cuando fue alumno acá de biología Humberto y él han escrito libros juntos Fuera de eso, Francisco ha sido profesor en Estados Unidos Y actualmente profesor de Corpolitecnique en Francia Por muchos años Y es miembro del Centro de Estudios Francesos En adición a eso, él tiene otro interés fuera de la biología Que yo quiero que ustedes lo sepan En su... Deambular por las ideas En algún momento Francisco fue comunista Pero ahora no está en ningún partido político Y es una gran autoridad en el budismo tibetano No es el Dalai Lama, pero está cerca de él De hecho Francisco Por su mérito científico, no otro Ha sido consejero científico del Dalai Lama Él le va a contar de eso Y se ha juntado varias veces con él Y científicos no budistas A discutir temas que a él le interesen Por un par de semanas Son los reuniones, ¿no? ¿Cuántos han tenido? ¿Tres? Vamos a la séptima Séptima Entonces, y es alguno de esos libros que se han publicado El tema, por ejemplo, de la naturaleza de la muerte La naturaleza del sueño Y varios otros temas Ahora, yo sé que su interés por el budismo Tiene que ver con su interés por la ciencia también No están separados como dos cosas locas Bueno, puede haber eso Tiene méritos muy grandes Recién acaba de sacar el premio De, a lo mejor lo voy a decir mal yo Del mayor premio de reconocimiento científico Que hace el gobierno de Italia Y se lo hace muy poco, tranquilo Se lo dieron hace un mes, ¿verdad? Una semana Entonces, por esas cosas y tantas otras Como dice Julio Os quiero Entonces, con eso no está suficiente Y el último mérito, que no hay ningún mérito Es el papá de la Leonor Varela Para mi amigo Javier La Leonor Varela es la Cleopatra última En la película de Jorge Entonces, en fin Bien, Francisco Con todo eso Desárname a estos niños Ahora, ¿qué le he pedido yo a Francisco que haga aquí? ¿Se acuerdan un momento que Javier cuando habló Dijo, lo más importante es aprender a aprender En el mundo moderno? Es lo único de diferencia Con lo que él dijo Pelea que tendremos después La mecánica de la aprender Yo creo que el aprender No es una mecánica Sino que tiene mecánicas también Pero tiene también sutilezas Sensibilidades Arte y otras cosas Bueno, este señor Es un profesional También de la investigación Del aprender a aprender Partiendo de la biología Pero ha estudiado muchísimas otras cosas Como ustedes lo pueden ver Maestro Todo suyo A ver Yo creo que Hay que comenzar por alguna parte Así que Vamos a Lanzarnos Por este ángulo Una de las primeras distinciones Yo creo que hay que hacer Es que la noción de aprender Todos tenemos Una especie de De resabio De atavismo Que nos viene De la educación que tuvimos Y sobre todo De la gran tradición occidental Que es pensar Que el aprender Tiene que ver Sobre todo Con lo que uno llama Así Dicho rápidamente Fenómenos De tipo racional De tipo categorial De tipo inferencia Y que en el fondo El fenómeno De aprendizaje Incepto Dentro de lo que es Lo cognitivo Es sobre todo Muy muy cercano A lo que uno podría llamar Lo que los profesores En el colegio Sobre todo en Francia Son muy apasionados Que es que Los niños aprendan A razonar Muy correctamente Y aprendan Sus categorías lingüísticas Muy correctamente Ahora No cabe la menor duda De que parte del aprendizaje Tiene que ver con todo eso Pero en el fondo Parte de lo que yo quisiera Hacer hoy día Es decir Bueno Una de las cosas Que hemos ido aprendiendo No es una idea mía No es una cuestión Que a mí se me ocurrió Un día al domingo En la mañana Tomando la ducha Sino que son 30 o 40 años De investigación En el dominio De las ciencias Del conocer Básicamente la neurobiología Pero también Un poco la psicología Un poco La inteligencia artificial Y otras disciplinas anexas Yo creo que Una de las primeras cosas Que hay que decir Y yo la repito a menudo Pero es porque Está muy grabada En la mente de todo el mundo Que hay que hacer Una distinción muy clara Entre el saber qué Y el saber hacer El saber qué Es justamente algo Donde el contenido Como se diría En estas disciplinas El contenido intencional Es decir El contenido Al cual uno se dirige Al cual se refiere Mi acto Por ejemplo Explícame Cómo se abre la puerta O explícame Cómo encuentro El número De tal persona Eso es un contenido Intencional Se diferencia Enormemente Con ese dominio Enorme Que en realidad Es masivo Que en realidad Es demostrablemente Lo más importante Y lo más básico En la vida humana Y en la vida animal ¿Es cierto? Que es el dominio Del saber qué Es decir El dominio En el cual Lo que se hace La acción Es lo que predomina Más que el contenido Intencional Perdón Me equivoqué No es el saber qué Sino que es el saber hacer En inglés Es una distinción Que se traduce muy bien Como know what Y know how Y la digo en inglés Porque es original Justamente De un pragmático Flósofo americano Que se llama John Dewey Y él justamente Introdujo esa distinción En el dominio De la educación Y ya en el fin del siglo pasado En 1898 Se quejaba amargamente De cómo En la educación Lo que predominaba Era la enseñanza Del saber qué Y no del saber hacer Ahora las palabras de Dewey Siguen siendo tan válidas En esa época Como hoy día Lo interesante En la coyuntura actual Es que Hay definitivamente En el interior De la disciplina científica Y eso le da Una especie De argumento adicional Hay una masiva Cantidad de trabajo De experiencias De observaciones Que muestran que efectivamente Si uno trata de entender El fenómeno Del conocer en general Y en particular El fenómeno Del cambio del conocer Es decir El aprender Como un fenómeno Que está fundamentalmente Constituido De cadenas De actos intencionales Simplemente No se llega A mucho No se llega Se llega a muy poco Se llegan a explicar cosas Muy circuncritas Fenómenos muy locales Comportamientos humanos Como el razonamiento Las aritméticas Que son importantes Pero son muy limitadas Todo lo que es El resto de la vida Abrir puesta Ponerse zapatos Conversar Mirar una cara Tener una sonrisa Manejar o no Un estado de ánimo ¿Podría dar un ejemplo Para que yo lo capite? Porque si usted Un jugador de fútbol Como Zamorano Zamorano le pagan Por el know how No le pagan Por el know that ¿Está claro? Sin embargo Al periodista Que habla de Zamorano Le pagan por el know that Entonces Desgraciadamente Hay mucha gente Que piensa Que el know that Es lo mismo Que el otro Y obviamente Que las conversaciones Que vienen Zamorano con Salas De cómo mejorar Un partido Son totalmente distintas Que las que pueden tener Los que no están En ese dominio Gracias Quizá que está fuera El dominio Bolístico Subespecialidad Pero en Chile Hay que saber eso Para poder hablar En realidad Lo que podemos hacer Es un pequeño ejercicio Y ustedes Hagan La siguiente reflexión Tomemos un minuto Para hacer esto Piensen En los últimos Tres minutos Para en su segundo Recuerden Los últimos tres minutos ¿Qué es lo que hicieron? Realmente ¿Cuál fue el contenido Del flujo De experiencias En cada uno de ustedes? Un ejemplo ¿Cómo escuchabas? Estabas Con atención Con atención Y el escuchar ¿Se pasa cómo? ¿Se pasa como Una especie De análisis Así Conceptual Categorial O hay una especie De dejarse De dejarse llevar En el flujo Del lenguaje Eso Eso es lo que me interesa Eso ¿Tú sabes Cómo lo haces? La verdad que no No Tampoco lo controlan Ni lo manejan Bueno Tampoco por ejemplo Me imagino Cualquiera de ustedes Podrían darme ejemplos De cuál era Su coloración O tintura emocional ¿No es cierto? Estaban lateados O interesados O preocupados O hambrientos Hay un tono emocional Y eso También pasan ¿Cierto? Uno vive En esas cosas Uno vive En esos modos En que el cuerpo Y la experiencia Se manifiesta Que están como Preconstituidos Estamos allí Como lanzados En ese universo De planos De experiencia Que son De vez en cuando Uno los puede Reflexionar Y reconstituirlos Como contenidos Intencionales Y tú puedes decir Ah No, no estoy de acuerdo Entonces ahí uno Para un poquitito Esa especie de flujo Lo que me interesa Es que ustedes pongan Atención A que el conocer Y por lo tanto Donde vivimos En la mente Y en la experiencia Es fundamentalmente Esta especie de río Que se mueve Donde lo que predomina Es justamente La postura La tensión El tono emocional Muy importante Y vamos a ver Sobre eso La presencia Del otro Y que Esa base Yo digo Es lo que Las ciencias cognitivas La neurociencia Ha ido descubriendo Lentamente Es decir En el fondo El eslogan Que tal vez Yo les podría dar Para que aclaremos Este punto Es el siguiente La mente La experiencia No está En la cabeza Si por la cabeza Entendemos Lo que nos pasa Como se dice En Chile En el coco La cháchara Interna La radiopila Es una parte Pequeñita De lo que es La experiencia humana Y la mayor parte Los precios Lo llaman caldo de cabeza Caldo de cabeza Hay otra palabra Que tienen los lolos Bueno, ya más Ah, el rollo Claro, el rollo Entonces Una de las cosas Que yo quisiera invitarlo Es que Ponerle atención A eso No como un fenómeno Periférico No como una cuestión Que uno Sabe que está ahí Pero no sabe mucho Qué hacer Entonces, bueno Hablemos De lo que sabemos Mejor analizar Que es la lógica Y que son los procesos De inferencia Y los fenómenos De categoría Y démonos cuenta Que la vida humana No es así La vida humana Tiene esa curiosa Capacidad De ser Completamente Desentrada Y esa es una palabra Que me interesa Que señalemos bien No está localizada Como una especie De proceso Que existe En algún lugar Que típicamente Se ubica por aquí En la cabeza Sino que está Desentrada Es una concurrencia De muchos flujos De lo emocional De lo postural De lo relacional Que van Cada uno En una especie De flujos Cambiantes Constantemente Por lo tanto La primera cosa Es que el know How Es Simplemente Y completamente La manifestación De ese flujo Permanente Entonces Frente a eso La primera cosa Cuando uno se pregunta De cómo aprender La respuesta es evidente La primera cosa Que hay que aprender Es que eso está ahí Y cómo está ahí Es decir Hay que ser capaz De recuperar El saber Cómo El saber hacer Se da Lo digo de otra manera Hay que aprender A darse cuenta A tener Una conciencia Hay que darse cuenta Hay que poder Poder incorporar En la reflexión Y el análisis Todo ese dominio De fenómenos Que de otra manera Se nos escapa Completamente Entonces Por ejemplo Misto Desde el punto De la vista De la educación Es evidente Que hay un entrenamiento Por ejemplo Que darle a los niños Que es un entrenamiento A dirigido A esa área A la área De lo emocional De lo que es La instancia Del saber hacer Corporal Del dominio De lo que son Las intuiciones Y de los flujos Y de lo que uno Podría llamar También los procesos Pre-conceptuales O pre-no-éticos Pre-categoriales Que es como La montaña Donde se manifiesta El iceberg Por eso digo yo La mente Es decir Entendida Como lo genérico Que es la mente No está en la cabeza Está distribuida Primero que nada En el cuerpo Porque también pensamos Con el cuerpo Pensamos en el cuerpo Pensamos de una manera Que no es De pedazos Conceptuales Y segundo Es la otra parte De este Aforismo La mente No está en la cabeza Tampoco El saber Y el conocer Tiene que ver Con un proceso De ir a agarrar Lo que está En el mundo Como si fueran Pedazos de información Es decir El saber hacer Es lo mismo Lo mismo El mismo fenómeno Que el hecho Que los que no aparecen En el mundo Las caras Las sillas Los objetos Las preferencias Los rechazos Son cosas Que son Constitutivamente Dados Desde ese flujo De conciencia Que yo no las escojo Que yo no soy Un sistema pasivo Como un sistema informático Que van a recoger Información Y representárselo En la cabeza Sino que es un proceso En el que Todo lo que tiene sentido Todo lo que tiene contenido Todo lo intencional Es también Una especie De abrazo Del organismo En tanto organismo De nuestro cuerpo entero A lo que Nos aparece Como el mundo Ahí hay unas Unas ideas Muy Muy interesantes Que se las cuento Así para ilustrar Esto Ya que Trae el maestro Flores Aquí me pide Ejemplos Hasta hace mucho tiempo Hasta hace muy poco tiempo Perdón La neurobiología El estudio del cerebro Pensaba El proceso De la percepción Como precisamente Abajo es el concepto De que Yo veo Allí una silla roja Entonces hay una imagen En la retina Y se hace un tratamiento De la información Del color rojo Bueno Una de las cosas Más fascinantes De los últimos Cinco años En neurociencia Es que hay una evidencia Sentido a la percepción Y no que la percepción Llega Después se analiza Y después hay un gesto De respuesta Y eso es una de las grandes sorpresas Lo que se llama Toda la parte La corteza motora La parte anterior Del cerebro Se activa Como que antecede A la percepción misma Se la estáis esperando Como una especie De pareja Que va a abrazar Un acoplamiento Con el mundo Que naturalmente ocurre Y le va a dar sentido Entonces Otra vez Esos son índices Así científicos Pero que tienen Que dan mucha solidez A esta noción Que hay que dejar Realmente hay que hacerse Responsable De dejar de lado Esta noción Que la mente Es una especie De repertorio De contenidos Categoriales Y que está Esencialmente En la cabeza Eso Si queremos Aprender algo Sobre el aprender No va muy lejos No solo no va muy lejos Sino que va demasiado Queda demasiado corto Eso yo diría Es un primer punto Yo creo que voy a hacer Tres puntos Que quisiera que se llevaran A la casa El punto número uno es ese ¿Está más o menos claro Lo que estoy diciendo? Podríamos abundar más En preguntas Si quieren Que no está claro Le dante la mano Y pregunte Ya eso Me gusta Más que una pregunta Específica o concreta Si de alguna manera Tú estás Y todas estas Palabras Te miramos Que la puede Alguna vea Amojona Te está diciendo Sintetizar Por eso le propongo Ese eslogan La cabeza La mente No está en la cabeza Ese es mi eslogan Detrás de eso Hay todo lo que traté De precisar Con un poco más fin Eso Ahora la pregunta es ¿Y dónde está? Ese va a manejar Por unos dos años más Para responder No, él tiene la respuesta Esa es parte De la pista Está descentrada Ahora que quiere decir eso Habría que ir más lejos Pero muy importante Carlos Está lógica ahí Está acá Al lado tuyo Ya ¿Y él de acá? Yo no pondría la Ya ¿Y él? Sí, acá Ya Después de San Fuente Que ¿Esta postura Que está Preconstituida ¿Es netamente biológica O también tiene que ver Con la luz Experiencial De lo cultural Vamos a llegar a eso Dale un punto 3 Ok No más pregunta entonces Para que Ya me convencí Que realmente entendieron Bien Sigamos Punto 2 Que tiene que ver En realidad Con perseguir Esto de que está Descentrada Porque Es muy importante Cuando uno Abandona Una idea Que tiene que ver Por ejemplo Con esta noción Que el cerebro Es una especie De tratamiento De información Que es lo que pone En su lugar Y otra vez Yo diría Si resumimos así En apretado 30 o 40 años De investigación Hay un resultado Que es Pero Fundamental Y yo no dejo Tanto como el otro Y es Que Estos flujos Variados ¿Se acuerdan que hablé yo De que tenemos la postura Tenemos el tono emocional Tenemos Lo que es El fenómeno perceptivo Propiamente tal Están las memorias Están las fantasías Los recuerdos Todas estas cosas Son como Son en realidad Vistos desde el punto de vista Empírico Son como flujos En paralelo Son como Distintos Distintos Operaciones Funcionalidades Que son concurrentes Son concurrentes Sin embargo Otra vez Pequeño ejercicio Si uno se detiene Un segundo A reflexionar ¿Qué es lo que está pasando Ahora Con ustedes? ¿Cuál es la experiencia Ahora? ¿Les parece Que la postura Pongan atención Por ejemplo A los pies ¿Qué están haciendo A los pies? ¿Qué pasó allí Cuando yo digo Hagamos atención A los pies? ¿Hubo un momento? Aparecen Aparecen De alguna parte Eso es muy interesante Porque Y aparecen Ojo Aparecen como un pedazo Así flotando en el aire Los pies No ¿Cómo aparecen? De grado O sea Lo que tenemos Como fenómeno de conciencia O fenómeno mental Estoy haciendo un poco Equivalente mente y conciencia Pero valga No es una especie De patchwork De apisado De distintas cosas Sino que forman Una unidad global Una globalidad Y eso Otra vez Mi mensaje Es decir Eso nos parece Pero evidente Uno lo descubre así Haciendo una pequeña reflexión ¿Cierto? Pero ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser Paradoja ¿No? Que cuando uno mira Los procesos son separados Y concurrentes Cuando uno experiencia Están todos unidos O sea que la naturaleza misma De lo que es ser consciente O estar aquí en el mundo Tiene que ver con ese pasaje Entre estos fenómenos Que son parciales Estas dimensiones De la mente Llamámoslo así Y el hecho de que funcionan Como todo unificado Y lo que Una de las ideas Yo me lo anuncio SIA Batuvo Yo digo La idea fundamental Que ha descubierto La ciencia En este siglo Es una Una Y es exactamente ¿Cuál es el pasaje Entre cómo Transformar Pedazos de cosas Distintos procesos Las emociones La percepción Cómo pasar De esos fenómenos locales A Un fenómeno unificado Lo que se llama Lo que uno podría llamar La noción de la emergencia De un fenómeno emergente O sea de la transición Entre cosas que son muy locales A un fenómeno que de pronto Pum Aparece como un tono unificado Y tiene una identidad propia Ejemplos de eso Para el mundo ¿No es cierto? Las mejores metáforas Porque se conocen menos Desde el punto de vista científico Y es por ejemplo Típicamente el comportamiento De una Colonia De De hormiga La colonia de hormiga Cuando ustedes van Imagínense Una colonia de hormiga Yo tengo varias En un jardín Una en la casa En el campo En Francia Cuando yo voy Y digo Pucha Estas hormigas Están entrando Demasiado Aquí en este jardín Lo que yo hablo ¿De qué? ¿Hablo de las hormigas O hablo de la colonia? Hablo de la colonia O sea que tiene una identidad Tiene una unidad Pero después yo digo A ver ¿Y la colonia es qué? ¿Dónde está la colonia? ¿Es el límite territorial? No ¿Es la hormiga Número 128? No ¿Es qué? ¿Son las feromonas Que se transmiten Con las antenitas Cada vez que se encuentran? No Entonces ahí está Esa noción de emergencia Que yo digo Es un descubrimiento Fundamental de la ciencia Que desde años Y años Y años Y años En la historia del pensamiento Se consideraba que este Lo que se llamaba Ante el todo Y las partes ¿No es cierto? ¿Cómo pasar De las partes al todo? Era como una cosa así Misteriosa Una cuestión rara ¿Cómo uno puede pasar De cosas chicas A una unidad grande? Y en particular Nosotros Que somos una unidad grande ¿Cómo emergemos? Así como los pies emergen De alguna parte ¿Cómo emergemos? Como una unidad Bueno Eso es lo que yo digo Uno lo puede formular En el eslogan número 2 Para llevárselo a la casa Que estos fenómenos emergentes Introducen Por eso digo yo Que es una noción científica Fundamental Introducen Permítanme Hacer un Poquitín filósofo Es decir Introducen Una manera de ser Una categoría ontológica Como diría Un filósofo Nueva Que es Las cosas Las unidades Las entidades Que no son Ni sustancialmente existentes Como si yo pudiera Agarrar la colonia O agarrar la mente Y decir Esta es Le pongo una cintita La amarro Ahí está Y a mí en un tiempo Tampoco puedo decir Que no existen Tampoco puedo decir Que son ilusorias Tampoco puedo decir Que son un sueño Porque son eficaces Y uno funciona en el mundo Como está Francisco Uno tiene La colonia Ni que decir La colonia de hormigas ¿Cierto? O sea Ahí hay una categoría Que es nueva Que yo les pido Que la dejen así Como para soñarlo Un poco en la noche Que consiste En introducir En nuestro pensamiento Una idea Radicalmente distinta Que esta especie De estado De ser Esta manera De ser Esta manera De aparecer En el mundo Que no es Ni lo clásico Fácil Entendible Como a lo físico De la sustancialidad Ni tampoco Una especie De vapor Elusivo De tipo Como si fuera La profundidad Del alma O el espíritu En un sentido clásico No No es elusivo No es no material Al mismo tiempo No es sustancial Es esta cosa Justamente Propia Que es Lo propio Lo único De este fenómeno Emergente La importancia De esto Es aplicarlo A nosotros mismos Es decir La naturaleza De la mente No es Ni existente Ni no existente Es decir Ser descentrado En parte Quiere decir Que nuestra naturaleza Lo que somos No es Ni Una especie De reducción A una neurona O a un jugo A un jugo Sináptico Y al mismo tiempo No somos Para nada Entidades Que son Como vapores En el mundo Entonces Científicamente Hablando Hay allí Una novedad Y una radicalidad Muy importante Que nos habla Sobre Cómo Cómo entendernos Cómo reentendernos Ahora Lo digo esto Especialmente Y con esto Voy a Abrir A un par De preguntas Porque yo quisiera También que esto Nos diera a reflexionar Sobre el punto siguiente Es muy fácil Es muy fácil A ver Corrijo Esta es una idea Relativamente difícil Que sobre todo Uno la entiende Cuando se meten Los detalles Y va incluso A la matemática Que tiene detrás Detrás de todo esto Hay teorías Bastante sólidas Bueno Imaginemos Que hemos entendido La noción Desde el punto De vista conceptual Siempre queda Y sin embargo La curiosa Observación Que yo puedo Tener muy claro Que esta naturaleza Del yo Francisco Que es Francisco Bueno Esta cosa curiosa Que está siempre Como moviéndose Que tiene ese carácter De flujo Sin embargo En la vida Cuando yo funciona Tiendo a tener Una idea Absolutamente Sustancial De mi mismo A ver Otro ejercicio Pregúntenle a la gente Del lado Del lado Del vecino ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo Ya Segunda pregunta Yo Juan Pedro Etcé ¿Cómo es? ¿Quién es ese yo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parece un tanto ridículo Que uno diga Yo soy yo Lo más cercano Que tenemos ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Quién piensa Que tiene una idea clara De cuál es la naturaleza? ¿Hay una descripción? ¿Uno puede ponerle El dedo A este yo Que sin embargo Es lo más propio Que tenemos? ¿Alguna hipótesis? Eso es lo que dice El Dalai Lama A menudo Dice Habla de estas cosas Que es una idea Que viene muy cercana Al pensamiento budista Para retomar Lo que decía Fernando Aunque Yo lo estoy explicando aquí Desde el punto de vista científico Como parte de lo que ha sido Esta noción De las teorías de emergencia A menudo El Dalai Lama Dice Uno no le puede poner el dedo Uno le puede poner el dedo Ese es el punto ¿No? Es interesante O sea Hay un sentimiento De existir Pero uno no le puede poner el dedo Entonces Si la idea Que yo les digo Esto No es ni existente Ni no existencia Y les parece abstracto Aterrícenlo En esa experiencia concreta Que si ustedes Lo dan vuelta Hacia lo que ustedes son Ahí está Es una evidencia Factual Así muy clara ¿Ya? Entonces Segundo mensaje Ese O sea No vamos a saber Nunca Lo que es conocer Ni cómo cambiar A menos de hacerse cargo De la naturaleza propia De esta naturaleza Desunificada Descentrada De lo que somos De lo que es el conocimiento De lo que es la experiencia ¿Pregunta? Hay algo Que me interesaría Porque Me surgen Varias preguntas A partir de esto Y es ¿Cómo vamos Constituyendo Esa identidad En el lenguaje? Porque yo lo pienso También respecto A una empresa La Coca-Cola ¿Qué es la Coca-Cola En definitiva? Y lo pienso Respecto a mi empresa O cualquier otra organización Que llego al mismo fenómeno De cómo vamos Constituyendo Estas identidades No, no Pero si estamos Ustedes de acuerdo Lo voy a decir Te voy a dar La misma respuesta Que le di a la persona Que me preguntó antes Tenemos que llegar A eso también Pero lo que yo quisiera evitar Justamente Es este mismo fenómeno Que saltamos al tiro El lenguaje Yo quiero que veamos Que el lenguaje Yo quisiera decir Esto lo adelanto así Yo quisiera decir Que el lenguaje Y los fenómenos De tipo Estrictamente Estrictamente Comunicativos Lingüísticos Son como La guinda Encima del helado Son como Las nieves Encima de las cumbres Claro que están allí Pero están basados Están basados En este enorme Enraizamiento ¿Cómo se dice? Enraizamiento De nuestra realidad Prelingüística Preconceptual Es decir Lo que es propiamente Lingüístico Ya para poder entenderlo Adecuadamente Es lo que estoy Diciendo Hay que tener Hay que tener Este 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 Subentendido Que le precede O sea Porque todos estos fenómenos De los que yo estaba hablando Ocurren también En los animales Son constitutivos Previos Incluso A lo que uno Pudiera decir En el lenguaje Ahora La objeción es evidente Es en el lenguaje Estamos hablando De estas cosas Pero dejemos eso De lado por el momento Eso ponernos demasiado Con mucho cachirulo Por el momento Habría que analizarlo Eventualmente Nuestra visita a Argentina Que está ahí Por favor Sí Sí Intuyo como que Esto tiene Como una respuesta De nuestro ser Frente a la muerte Como una pregunta Además muy personal Pero Me gustaría escuchar Su opinión No somos nada ¿Viste? No Si lo digo en serio También Claro Yo creo que tú tienes razón La intuición es sumamente valia Una intuición Que además Tiene que ver En la tradición filosófica Con Este mismo Descubrimiento Que va en la misma dirección El descubrimiento De la filosofía Más bien Heideggeriana Que claro En el fondo Esta descentración Este hecho De que el sujeto No es esta cosa Que está metida Dentro del cráneo Abre A una finitud Y a un horizonte De lo transitorio Y de lo no sustancial Que es el núcleo De la aparición De la muerte Como fenómeno Constitutivo De la vida del hombre Y es cierto Y es por eso Que también En el budismo La muerte Es el punto central Si no estamos Constantemente Conscientes Presentes Con esa finitud Tampoco Vamos a avanzar Demasiado lejos En una transformación Fernando Francisco Después de Yo le digo Una cosa ¿Qué pasa Con la psicología Con la psicología Actual Que parte De las Terapias Que se hacen Para las personas Que tienen problemas Es que encuentren Su yo Se encuentren A sí mismos ¿Qué pasa? Pregúntale al maestro Que vive en California ¿Qué te puedo decir? O sea Parece Un poco superficial La respuesta Pero a mí me parece Que eso es Justamente El tipo de ruido Que se perpetúa Y se comete O sea Para mí Eso no tiene Mayor Posibilidad De ser eficaz De ser efectivo Y hay una gran mentira En todo eso ¿Y qué corriente De psicología Hoy día Por ejemplo Toma en cuenta Mucho histórico Y qué corriente Psicológica Hoy día Por ejemplo Es la que toma en cuenta Ese planteamiento De que no existe Un yo Mira La respuesta Allí es bastante clara Hay Sobre todo Desde el punto de vista Escuela psicológica Son Todo lo que uno Podría llamar La segunda fase Del psicoanálisis Post-lacaniano O sea Lacan Fue un tipo Que también Tuvo la misma intuición Y no es por casualidad Que tenía una gran afinidad Con la filosofía De Heidegger Y que entendió Este fenómeno lingüístico Justamente Antes de que hablemos O sea El lenguaje Como encrustado En el cuerpo Que en el caso de él Tenía que ver Con la sonoridad ¿No es cierto? Aún con Con el hecho De que Al hablar La morfología Del sonido Ya era Fundamental Para Lacan El inconsciente Habla No a través Del lenguaje En el sentido De frases Habla en términos De los ritmos De como La fonología Constituye La postura Y el tono emocional Y todo eso A mi me parece Que va muy En la misma dirección El bost ¿Él? Yo lo conozco Menos O poco Hay un tipo Que murió hace poco Que se llama Medard Bost Y un suizo Que tiene una cosa Que se llama Dasein Análisis Y la aprendió De Heidegger Yo lo que hacé Conocer a él Personalmente Así que te doy El libro Después para leer Y también Hay telapistas Japonesas Claro La tradición Dasein Análisis Con Vince Fagge Yo no lo conocí ¿Qué más estaba? Patricia Pero usted Se le ha hecho Tantas preguntas Hoy día La tengo Regalora Van a pensar Que tengo una Fera Así que no Si me ha Volviendo atrás Un poco Al inicio De la conversación Tú te referiste Que al hecho Que nosotros Cuando vemos Un color rojo Lo procesamos Y hacemos algo No recuerdo Exactamente Y que la experiencia No está en la mente Hace cinco años Hay un nuevo concepto De este proceso Que ocurre Y yo salgo A abrazar El color O algo parecido A eso Estoy tratando De imaginarlo Corporalmente ¿Cómo nos cambia La vida Eso a nosotros En el día a día El que Ustedes Los científicos Logren hacer O llegar a esa Conclusión O a esa Observación Simple Muy simple Te cambia la vida Porque tú tenés que Hacerte cargo De que el mundo Es tuyo No es el mundo Que se te viene encima Un mundo Ya está interpretado Por decirlo Es como una Una visión Hay una responsabilidad Hermenéutica Por usar otra palabra Complicada Pero Es decir que Tú no puedes decir No es que Eso pasó así Porque yo Yo no tengo nada que ver El mundo es el mundo Nomás Yo soy aquí Yo trabajo Nomás ¿Puedo decir algo? Simian Simian Él está en el curso Que se sabe un poquito Más Pero todavía le falta Pero déjame Dejarle la explicación Que te digo Lo que no quiero Es dejarle a perder El principio 3D Que lo va a decir En un momento Pero yo En mi lenguaje Lo llamo Tú quieres estar consciente Que antes de ser individuo Es tradición Pero ser tradición No te excusa De ser individuo Pero claro No es un permiso Para decir Yo soy un robot Pero tú me has oído Escuchar varias veces El chiste Cuando le digo A mi amigo argentino Le digo Por ejemplo Nosotros los chilenos Sabemos que los argentinos Son argentinos ¿Y qué decimos Con esos tonos? Que hay una forma De ser Que permanece Más allá De los individuos Y que se manifiesta En cada uno de ellos ¿No es cierto? Ahora Normalmente cuando somos individuos No olvidamos de eso ¿No es cierto? Digo yo soy Fernando Porque compromiso Lo hacemos individualmente Pero la forma de evaluar La forma de sentir La forma de emocionarnos Pertenece a una cosa Más distinta Ahora cuando Tú trabajas En muchas culturas Por ejemplo Yo me toca hacer mucho Ya que estamos hablando De negocios A usted le interesa tanto Por ejemplo Lo que habló Javier Es un error Llegar a España Con la noción De que hay españoles ¿Está claro? Y olvidarse Que yo soy chileno Entonces lo que yo Tengo que aprender Es a navegar Lo que nosotros Llamamos la hermenéutica La integración mutua Las sensibilidades mutuas Que tengo que ir acoplándome Entonces Por ejemplo Gente como Javier O Felipe Muchos otros Que son españoles Pero que tienen La capacidad de reflexionar Fíjate que tienen La capacidad de reflexionar Me dan ayudas muy útiles De cómo me voy a encontrar Con ciertos prejuicios Ciertas opiniones Ciertas predisposiciones Ahora La palabra predisposiciones Es una palabra Difícil Porque Por un lado Es lingüística Hay predisposiciones llamadas Prejuicios Pero también hay predisposiciones llamadas Cuerpo Hay pura corporalidad Y las dos cosas van juntos Y de ahí te la dejo Como dicen los mexicanos Te la paso Eso es Entonces lo que voy a estar diciendo Mira Dejemos de pensar De que somos estas mentes En ese sentido El libro que tú leíste Cuando chico Y que yo me di cuenta Hace mucho tiempo Yo leí una entrevista Hace años atrás Y nunca se me olvidó Y después Nunca no lo conocía Me fui y me leí el libro Y después hablé con él Hace pocos días De otro libro ¿De acuerdo? Es un libro de Alan Ryan Atlas Wright Y le dije Ese libro Lo malo que tiene ese libro Es que te hace demasiado individualista Lo bueno que tiene el libro Es que te trae la responsabilidad El individual al centro Pero si tú usas solo eso Te jodas Y para complementar esa cosa Esta idea de la tradición En este caso La idea de la tradición Lo que también es importante Es que no nos quedemos pegados A que la tradición Es puramente Lo social histórico Desde el punto de vista Del biólogo La tradición comienza mucho antes Claro El tener dos patas El tener los ojos así No así Tener una nariz En vez de tener antena Todo eso es ya tradición Y que te hace que el abrazo En cada caso es distinto Eso es lo que los biólogos Llamamos la ontogenia Tremendo tradición evolutiva Que hace justamente Que no es que yo Me dé el gusto De abrazar el mundo Como se me da la gana Sino que el abrazo Yo soy llevado O sea El abrazo me sale solo Es como Ese es el punto Y enseguida por cierto Durante la vida de un individuo Lo ontogénico Se va a manifestar Como una especificidad O una singularidad Pero es el principio De que Te cambia El mundo debería cambiar Y si el mundo no cambia Desde el punto de vista De lo que Como uno está parado Frente a él Porque todavía Hay que seguir Dándose cuenta De que uno Se está contando Todavía alguna historia Un poquito representacional Es una crítica Más profunda A la representación ¿Claro? Tal vez Déjame usar Un pedacito Que dijo Javier En la otra charla Ya En relación A lo que estamos hablando Y si tú quieres Lo comentas al final Pero yo te lo quiero dejar puesta Ya En lo que habló Javier Tú hablando De los sentimientos De perdón Y el sentimiento De olvido ¿No es cierto? Dice Por ley A nadie se lo puede obligar A olvidar Pero si no hay Un cierto olvido Cultivado Tampoco Hay paz Dice Los vascos No han alcanzado eso Y hablábamos de nosotros Entonces A mí me gustó Esa distinción Porque Todos tenemos La distinción Que los sentimientos Nos obligan Pero yo te diría Que los sentimientos Se cultivan Desde la historia De ahí se va a poner Un hecho Voy a encadenar Al tiro al respecto Porque cuando hablamos De este principio Número 2 De esta naturaleza Curiosa De no sustancialidad Y al mismo tiempo De ser eficaz En el mundo Hay como dos corolarios Y es interesante El primer colorario De este principio Número 2 Es que Por lo mismo De esta actitud Del abrazo Es que La imaginación Es lo más Constitutivo Que hay en la vida humana Que la imaginación El imaginar La fantasía Los fantasmas Todo lo que Lo que trae De connotaciones Amplias De imaginación El imaginar Cosas nuevas El El Fantasmear Posibilidades El soñar Alternativas Eso es parte Tan constitutiva De la vida humana Que habitualmente Es al revés ¿No? Nos dicen Ya no soñes tanto Hay que ser realista Bueno pero Justamente No quiero Ponerme Del 68 Seamos realistas Pensemos lo imposible Pero hay algo En el sentido Que así como En el cuerpo mismo En el cerebro mismo La imaginación Es el centro Del conocer Porque yo no puedo Ir a abrazar Cosas si yo Ya no tengo Una imaginación Sobre Lo que puede ser Y cuáles son Mis posibilidades Y es en eso Donde está Justamente la creatividad Ahí se abre la creatividad Porque si es cierto Ese carácter Constitutivo Del imaginario Entonces también es cierto Que hay esa plasticidad Interna Intrínseca De absolutamente Todos los dominios De la vida humana Incluyendo lo emocional Y el otro coroalario Es lo que iba a decir Que en esta tradición Justamente Y es otra vez Un redescubrimiento Bastante importante Reciente En el mundo científico Que Que lo que es Lo que toca Lo emocional Y al sentimiento Es lo más Constitutivo De la vida De la vida mental Y hay varios Hay varios libros Uno muy famoso Por ejemplo De Antonio Diamacio Un colega Portugués Americano Que se llama El error de Descartes Mal título Porque el pobre Descartes Que no lo han colgado Pero En el cual Él hace una especie De recuento De la neurobiología De cómo uno puede mostrar Con buenos argumentos Que justamente Cada cosa que pasa En este flujo experiencial Surge a partir De una disposición Emocional Y a partir De una disposición Es como quien dice La parada del abrazo Hay abrazos Que se pueden dar así Y después Los otros abrazos Que se dan como así Pero esa cuestión Es como Cuando surge Cuando de repente Surgen los pies En la experiencia Surgen a partir De esa base Emocional Y eso es muy importante Y habría que Dedicar un buen tiempo A sacar las implicaciones De qué es lo que es Conocer Por lo tanto De su universo De los sentimientos De la emoción Que esté inseparable Por lo tanto De la tradición Y cómo ha sido Constituido Históricamente Bueno Último punto Y con eso Vamos a tener que Cerrando la conversa Es un punto Que tiene que ver Con las preguntas Que se han hecho Sobre el lenguaje Pero otra vez Yo quisiera Que se entendiera Que se escuchara Como algo que todavía Precede al lenguaje Y lo voy a decir así El eslogan Sería Mi mente No existe Sin tu mente Es decir Yo no es posible El origen La generación La aparición De algo que uno Podría llamar Un individuo Un yo Curiosamente Descentrado Sin Que esté ya En una especie De reflejo No especular Sino que francamente Como de Engarzado Claro Engarzado Pero es como Una especie De 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 Aloy ¿Cómo se dice? Entremezclado Entremezclado Con El otro Ahora Esto es muy simple Y la gente dice Ah claro La mamá y el bebé Tienen mucha relación Y dicen Claro Eso es parte del cuento Pero De lo que yo estoy hablando aquí Es que recientemente También hay unos cambios Importantes En las observaciones Que muestran que Va más allá De lo obvio Que los niños Necesitan cuidado Y por lo tanto El mundo interpersonal Es ya un mundo interpersonal Y por lo tanto Las primeras experiencias Ya están En el reflejo Y en este entrelazamiento Permanente Con el mundo social Que es prelingüístico En una gran medida A pesar de que Prelingüístico Dentro de un mundo lingüístico Pero desde el punto de vista Del bebé Eso todavía Es como una Una especie De flujo sonoro Y va más allá De eso Les cuento esto Para En fin A título de ejemplo Para que vean Que a lo mejor La idea De que la mente Está en la cabeza Va mucho más allá No solo porque Está en el cuerpo Y no solo porque Está en la danza Con el mundo Sino porque Está realmente Distribuida En la sociedad Como fenómeno social Es una historia También media Que tiene que ver Con el cerebro Pero tiene un toque Italiano Simpático Así que se las voy a contar Por ese lado Unos amigos Un amigo mío Que es biólogo En par Por ejemplo Se le ofrece Comigo un monito Y el monito Va y la toma El acto De tomar Un momento La toma La neurona Responde Lo interesante Es que estas neuronas Además responden Cuando el monito Le enseñan A no tomarla Pero a mirarla Que tenga la idea De que puede tomar O sea La neurona Responde a la idea De tomar Muy interesante O sea Ya se había hecho Bastante conocido Con esas observaciones Y un buen día Estaban en el laboratorio Y habían hecho una pausa Estaba ahí el monito Con su lecho Y de pronto La neurona Se pone Si no le mostraba nada La historia Hay que entenderla Porque si estamos En Italia Hay que darse cuenta Que el gesto De tomar Cuando en Italia Nos conversan Me come Literalmente La neurona Es un grupo Que está muy distribuido En el cerebro Les hago una larga historia Más corta Esas neuronas Que se han llamado Neuronas en imagen Porque responden No solo cuando el animal Toma algo No solo cuando tiene La idea de tomar algo Pero está impedido De hacerlo Sino cuando ella Toma algo El experimentador Que está al frente Toma algo O cuando el otro Manito toma algo Es decir El puro gesto De ir a tomar O de En este caso Este gesto De oprimir Entre los dedos Para este grupo De neuronas En el cerebro Que insisto Es muy distribuido Ese cuerpo Este cuerpo No hace diferencia O sea Hay una especie De implosión De los cuerpos Que se fusionan Pero literalmente A nivel del sistema nervioso Entonces La intersubjetividad Lo que llamamos Este hecho De que tenemos La mente del otro Y la mente mía La intersubjetividad No es solamente Un fenómeno Que surge En la interacción social Que surge En la interacción lingüística Sino que esa interacción lingüística Es posible Porque ya está Enraizado En la historia misma De lo que es el cuerpo En la historia misma De lo que es ser hombre Entonces Obviamente La dimensión intersubjetiva Adquiere Desde ese punto de vista Una profundidad Una especie De Este hecho De pensarnos Ni siquiera imaginar De cambiar Esta tradición De la individualidad Como individuos separados A pensar El espíritu A pensar la mente Como un fenómeno Que está literalmente Distribuido En el grupo En el que uno creció Y en la tradición Donde uno creció Adquiere para mí Una dimensión Todavía como más Más dramática Más encarnada Y que nos hace Por lo tanto Esa reflexión Que no es clásica Todavía más importante ¿Sí? Este fenómeno Que tuviste el ejemplo Con el mono ¿Cómo lo ven ustedes Cuando lo miran Más abajo Hacia Otros mamíferos Más inferiores ¿Qué pasa con los insectos Y con los pájaros? Que es distinto ¿Y dónde Los fenómenos Que se estudian ahí Les permiten después Volver y inferir Para los soldados? Claro Buena pregunta Y en realidad La respuesta es bien interesante Fernando Que se acaba con los monos Se acaba con los monos Los grandes monos Si uno se va Por ejemplo A estudiar Los babunes O incluso Y ciertamente Los mamíferos Como el gato Que son los más estudiados Los pobres gatos El sistema motor Está estructurado De esta manera Y no hay tales neuronas No hay esa misma ¿No hay otra manera? No, no existe Esta especie De cableo básico Del sistema nervioso En el cual El cuerpo del otro Está como Está como Implosionado adentro A través de esta Constante Construcción De lo que No se observa No hay la respuesta Desde el punto De legista Del ejemplo Que les dije Estas neuronas En espejo No tenemos la respuesta A eso Son observaciones De hace 2-3 años Si se sabe Que están en todos Los monos superiores Si se sabe Que están en el hombre Si se sabe Que no están en el gato Ni en los babunes Que también corresponde Con el hecho Que los babunes Cuando tú les pintas Un puntito En la frente Y los pones Frente a un espejo Los babunes Van a rascar La imagen No van a rascarse Aquí Lo primero que eso pasa Cuando le pones Un puntito Son los gorilas Y los chimpancés Que miran la imagen En el espejo Y se rascan aquí Exactamente La misma observación Y además La misma observación Importante Que también viene De la tradición Psicoanalítica Que Lacan llamaba El estado del espejo En que Por primera vez La constitución De ese mundo Que es del otro Y suyo Del niño En que se mira Al espejo Y se reconoce Su imagen Pero detalle importante Tiene que tener Un testigo La mamá Mítica Digamos Que está ahí Dice Viste Si ese eres tú Ese es el estado Del espejo En que el yo Y el otro Se hacen completamente Transitivos Ahora De ahí viene Y de ahí Para adelante Obviamente Hay que entrar En como eso Se manifiesta De manera más concreta En los actos De lenguaje En la dinámica De Lo que es la constitución De las tradiciones históricas Quería darles Ese otro corte A la ¿Quién tiene Objeciones O preguntas Al respecto? Augusto Para que veas Tú que somos amplios ¿Qué? Oye Usted no está Con esto De que No ha transmitido Todo Esto que nos ha transmitido Francisco De que La mente No está en la cabeza Que la mente Está desentrada No lo ha transmitido Lo ha dicho nomás Y que la mente No existe Sin tu mente Escúchame No ha transmitido ¿Te ha transmitido No es eso? Dice que no Pregúntale ¿No ha transmitido eso? No ¿Qué es lo que hiciste con eso? Yo conté un cuento ¿Eh? Yo conté un cuento Conté una historia Que es la historia Que tenemos Un poco Desde el punto de vista De los científicos Que somos Ahora Ahora tú Tú ya te enfrentas A tu manera Por supuesto Tú tienes el hábito De llamar Esa transmisión Claro Bueno Y a eso voy A que Cuando partiste Partiste Diciendo ¿Cómo aprendemos A aprender? Y con Con esta Con esta Confusión de la mente Que No está en la cabeza Está descentrada Y está en la mente Del otro Digamos ¿Cómo identifico yo Los posibles enemigos Del aprendizaje O los amigos Del aprendizaje? ¿Cómo identifico yo Los principios? Ya está en guerra ya Amigos y enemigos Hay una cosa Que me parece básica Claro Antes de entrar En identificar Los enemigos Yo creo que Para estas alturas El punto fundamental Es que yo creo Que primero tenemos Que hacernos cargo De que Eso parece ser Más cerca de la verdad Que otras cosas Y hacernos Propietarios Encarnar eso Que nos penetre Un poquito más allá De De escucharlo Uno o dos veces De ver como eso Se refleja en nuestra vida O sea Hay que primero apropiarse De esa verdad Si es una verdad Constatarlo Vivirlo Explorarlo Y de ahí Se abren puertas Agustos Pero deja de venir la cara Si yo le estoy mirando la cara Y ya sé lo que le está pasando Tú sabes que yo soy brujo Pero esto que me enseñó Hace brujo Entonces te voy a contar Te voy a contar una anécdota Una anécdota que Pasó hace mucho Pero muchos años En el sitio histórico El comedor del Hotel Sheraton Yo traje aquí Un famoso inglés Que se llamaba Stafford Beer A Chile Entonces Él me dijo Mire Aquí en Chile Hay un científico Muy famoso Que yo conozco Que se llama Maturana ¿Lo conoce usted? Le dije No, no lo conozco CDL Yo soy ingeniero Estoy dedicado A estudiar cosas De toma de decisiones ¿Qué voy a estar Le perdiendo? No sé Se lo dije Pero lo pensé ¿Entiendes tú? ¿Qué voy a andar hablando Con pelotudos Biólogos? Entonces Yo cuento las cosas Que le pasan a uno Porque todos los ingenieros Le pasan esas cosas Entonces Le dije Sí, pero Como era atento Y como era inglés Porque siempre Nosotros somos atentos Con los ingleses Mandé una patrulla Traje a No era ministro todavía Mandé una patrulla Y traje a Maturana Y venía con un apéndice Llamado Varela Entonces Entraron los dos Se sentaron Pusieron a comer ahí Entonces De repente dijo Ya ni me acuerdo Cómo fue la conversación Pero me acuerdo Los efectos Que tuvo sobre mí Porque eso es lo que Te quiero enseñar ¿Cómo hay que aprender A aprender Haciendo nunca la pregunta ¿Cómo? El cromo Si es cierto Lo que él dice El cromo Tiene que nacerle a uno Entonces Como buen ingeniero Yo le dije Bueno Pero como el cerebro Procesa información Cosa que Estás por vía También decían ¿No es cierto? Estás por vía Tenía toda una analogía De las manchas Y salió este Y dijo No, no es cierto No hay información No hay transmisión O sea que esto de transmisión Me la hizo el primer amigo Yo traté de hacer una hora ¿Se me acordaba de decir? Oye No bro Pero Oye Y es buen negocio Es buen negocio Porque habría estado Pelotudo todavía Buscando transmisión Porque La verdad Cuando llegué a Stanford Mucho tiempo después Después de De mi paso Por la Universidad de Daos En el Ritóquio En serio Llegué ahí Lo primero que todo hablaba Era de imágenes Transmisión Representaciones En la inteligencia artificial ¿No? Y como yo ya había aprendido Gracias a ello Y Don Francisco Había estado hablando Incluso una semana antes Pero me fue a ver A California Antes que yo entrara A enseñar Me dijo No Yo dije No, no hay información ¿Por qué? Porque los biólogos Competentes no creen Si ustedes están equivocados Entonces van a escuchar Y terminé escribiendo Un libro famoso Con un científico Sobre eso Sé que La hipótesis Por lo menos Ha dado para hacer Estas cosas Entonces Lo que te quiero decir Es lo siguiente Te fijas tú Es un error Tomar estas charlas Como charlas prácticas ¿Ah? Como charlas ¿Cómo voy a usar esto? Y además Enojado Porque no lo puedo usar rápido Cosa que vive en tu cara Por eso te llamé ¿Ah? No Déjate llevar ¿Ah? Por la cosa Y oriéntate Entonces yo te digo Yo hasta Hasta este día No tengo idea Cómo funciona La cuestión nerviosa He leído libros He estudiado muchos He conversado con ellos Pero no voy Acepté que en mi vida No voy a ser especialista En biología Entonces cuando yo Pero yo voy a ser especialista En otras cosas Entonces Un día hablando ¿Te acuerdas después? Segunda conversación Que tuvimos Me acuerdo Como un año después Dos años después ¿Te acuerdas cuando estaba Yo en Stanford Un día me dijiste Uno de nosotros Debía estudiar fenomenología Y yo dije Esa es la mía Ahí sé que me cago Alvarela Entonces Ahí hice un doctorado En filosofía Entonces aprendí La otra parte De la historia Espera Déjame terminar La historia Porque le quiero Quiero sacar una conclusión Práctica Entonces Yo puedo vivir Sabiendo fenomenología Sabiendo tomar decisiones Y estar bien apoyado En la biología Pero no pretender Que yo la sepa Para eso tengo Para eso tengo Mi amigo Varela Y otro Entonces La respuesta es Cuando uno se mete En un terreno peligroso Hay que hacer Lo que hacían Los tipos que cruzaban La cordillera Buscarse un vaquiano ¿No está claro? Entonces El vaquiano Aquí soy yo Y usted el estudiante Estamos listos Seguimos Javier Por favor Yo quería Una pregunta Práctica ¿No? A mí me ha parecido No, no Quiero decir que Ahora entenderéis Que es lo que Por qué Le quise te la pregunta A mí esto Me ha parecido fascinante Me ha parecido fascinante Pero Se me ha quedado En el aperitivo Yo ahora tengo Un hambre espantosa De saber más Y la pregunta es Si nos puede recomendar Algún tipo De publicación O de libro O donde Podamos seguir El hilo De lo que hoy Nos has introducido Si, lo diría Yo aquí estaba Presentando el menú No más Este Mire Javier Así como una de las buenas cosas Que me ha pasado A mí Que a través de un amigo suyo Lo conocí yo Ahora usted tiene Un buen amigo que soy yo Yo le voy a dar la lista Y varias otras cosas más Así que Quédese tranquilo ¿No? ¿No le vamos a dar Una lista a los demás? La verdad es que Tiene libros Tiene 15 libros Y te doy los 15 Se intoxica ¿No? Para uno Yo quiero Algo divulgativo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Usted es Lego Pero es Jesuit Y tiene todas esas cosas Que lo hacen más interesante Entonces Pero aprovechemos Aprovechemos la pregunta De De Javier Entonces Mira, todo el mundo Va a leer El árbol del conocimiento Que es el libro De Varela y Maturana ¿Eh? Porque siempre le llaman Maturana y Varela Ahora va a ser Varela y Maturana Entonces Yo te lo voy a regalar Entonces Entonces Ceci Te lo regalo A A A A En segundo Un grupito Está trabajando Lo que llamamos Y llamamos Fundamento ¿No se toma Fundamento filosófico Biológico De las cosas que yo hago Porque lo que yo hago Es una cosa distinta a él Pero básicamente es Cómo se reinterpreta El mundo todo el tiempo ¿Qué es la consecuencia? Entonces yo encontré Un libro hace poco Que se llama Lo que no hace pensar La naturaleza y la regla Está publicado en España Ediciones Península El autor es Jean-Pierre Changé Y Paul Ricoeur El original es francés Entonces Estaba esperando Que Francisco Me aprobara el plan Y me lo aprobó Bueno, porque en esto Yo tengo que decir Yo a Changé no lo conozco No sé si un pelotudo Es bueno En serio Es así hablamos los científicos ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que El cabrón Escribe un libro Es bueno? Un tipo puede escribir un libro Ser inteligente Pero un asshole Puede ser inteligente Pero absolutamente equivocado O puede ser un tipo Que tiene las ideas correctas Pero no la sabe expresar Etcétera, etcétera Yo, Changé, no puedo hacer juego Le pregunté a Valéla Que vive en Francia Que es neurobióloga ¿Cómo es Changé? ¿Qué me dijiste tú, por favor? No, es uno de los neurobiólogos Más serios Que tiene Francia Eso está Y además Profesor en el Collège de France Y es un tipo Que escribió Algunos de ustedes Quizás lo han conocido Porque es un libro muy famoso Que es La expresión misma Del reduccionismo Científico Pero muy famoso Y que es digno de leerse Que se llama El hombre neuronal Que le dice el texto Es un libro Del siglo XVII Escuchar lo que dijo Este libro es respetable Muy bueno Pero está profundamente equivocado Eso es lo que dijo Valéla Bueno Es que bueno tener traductorio Porque Valéla se me ha puesto Muy educadito en Francia Entonces Yo tengo que traducirle Ponerlo aquí en chilensis Activo Bueno Pero el otro autor En ese soy experto yo Se llama Paul Ricoeur Paul Ricoeur Es uno de los filósofos franceses Más famoso del mundo Es un filósofo Fenomenólogo Es casi a la misma altura Que Heidegger Está todavía vivo Lo he conocido yo Un par de veces Es protestante O sea Quiere decir que es cristiano Pero no es cristiano católico Lo que es también Interesante Sobre todo en un país Que abundan los católicos Y no lo practican Y este tipo Fue el decano de Nanter Cuando vinieron los líos Y después ha sido Profesor de la Universidad de Chicago Donde también hay Buenas personas En la Universidad de Chicago En el departamento de filosofía Y experto en religiones Y filosofía Es uno de los tipos Más sofisticados Del mundo Filosóficamente Sin duda Y este libro Lo bueno que tiene Es que es una conversación Entre los dos Todo el tiempo Y los libros conversacionales Son Cuando son entre dos personas buenas Siempre son muy buenos Porque están Permanentemente Tratando de entenderse Y desentendiéndose Y los dos Se dan Se dan duro No aflojan Pero a su vez Se respetan Entonces tú puedes ver Como de repente Uno aprende del oso Como el peor no aprende Y al final Quieren composiciones distintas ¿Está claro? Aquí no están Los soluciones Pero lo malamento Entonces lo que yo voy a hacer Escúchenlo bien Yo te voy a pedir a ti Francisco Que digas que sí Aunque digas que no Pero después lo arreglamos tú y yo Entonces Lo siguiente Vamos a leer este libro Y vamos a hacer la discusión En la internet Con Varela Y yo presente desde lejos ¿Estamos claros? ¿Cómo se llama? El libro se llama Esto es para los de segundo año Entonces los de segundo año Están listos Porque los libros están todos aquí Así que cuando se vayan Le vamos a dar la copia Aunque no estaba preparado Ya lo habíamos importado Entonces Eso vamos a hacer Entonces Ahora Como en todas las reuniones Del segundo año Del primer año Ustedes pueden venir a la discusión Ahora Mi pedido Del primer año No se metan en esto A estudiar Sino que métanse a orejearnos ¿Está claro? Porque en el segundo año Le damos más a esa historia Pero está La discusión está abierta Ahora Esta cosa Hay que irse paso a paso Porque si no Uno es indigesto ¿De acuerdo? Entonces en esa Tú tienes a gusto Que tener confianza conmigo Y no preguntar el cómo El cómo es Siga los pasos Y le va a ir pasando ¿Está claro? Eso es ¿Se fijaron ustedes Que uno nunca aprendió A bailar leyendo Su libro de baile? Nadie aprendió a nadar Leyendo libros de natación Nadie aprendió A hacer otras cosas Leyendo libros de Ayúdanse Ayúdanse Pero a veces También También Si tú te lees El marqué de Sade Antes de tiempo Te puede ir mal Como le pasó a mi amigo Contreras Sigámoslo Música ¿No? Me interesa especialmente Me llama mucho la atención La intersubjetividad Y Me gustaría mucho Si pudieras explorar un poco más En torno a eso ¿Tiene que ver? ¿Hasta dónde tiene que ver Con reacciones de unos Frente a fenómenos de otros? ¿Hasta dónde la telepatía Es parte de eso? ¿Y hasta dónde Incluso Las 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 capacidades Llamémoslo así Mentales Unidas de personas O los poderes Hay Hay muchos Pensamientos Que hacen que se junte gente Se concentre sobre un tema Son capaces de realizar cosas Y hay incluso Entre los que somos cristianos Lo que se llama La comunión de los santos También Que de alguna manera Es O el fenómeno De la iglesia en conjunto Hay toda una serie De fenómenos Que Que por mucho tiempo Se han pensado Pero han estado En el terreno Más bien De lo De lo metafísico Y no No en esta Buena pregunta Yo Quisiera responderte así Los dos primeros puntos Que yo toqué Son cosas que Aunque son recientes Sobre todo el primer punto Ya viene de unos Hace unos 20 o 30 años Que las cosas Se han ido discutiendo Se han ido afincando Y hoy día Yo diría La mayor parte De mis colegas Están más bien En esa pará Digamos 50% Segundo Todavía Hay mucha resistencia Los biólogos A pesar de todo Tienen dificultad De seguir este pensamiento Que requiere Una exploración De otros dominios Como la matemática O sistemas Lo que se llama Sistemas complejos No linealidad Pero está entrando Bastante fuerte Y ya nos sorprende Mucha gente Y el tercer punto Sobre la intersubjetividad Intersubjetividad Y yo te diría Es lo más reciente Es lo más Lo más controversial Donde estamos En la frontera Estas son cuestiones Que están saliendo Así ahorita Este es el ejemplo Que les di De Rizzolatti Fue cosa publicada Hace dos o tres años Entonces La respuesta De fondo A tu pregunta Es Yo francamente No sé Hasta dónde va Pero dicho Más constructivamente Ahora Es obvio Que hay un descubrimiento Del rol Francamente central Pero central Central De lo que es la empatía Entonces Ya dejemos de pensar En la relación Con el otro Es más útil Pensar relación Como el fundamento mismo Siendo la empatía Es decir Empatía Literalmente Quiere decir Ponerse O ser En el lugar del otro Y este fenómeno Constitutivo Es una historia Larga de la evolución Y que se manifiesta En el hombre Y que claramente Tiene que ver Con la posibilidad De hacer crecer A niños Y tener vida social Y tener comunidades Ahora ¿Cuáles son? Es la pregunta tuya ¿Cuáles son los límites Más allá de eso? Difícil decir Yo estuve hace un mes Cae bien Que esté aquí hoy día Hace un mes apenas En una pequeña conferencia En un centro de conferencia De Estados Unidos En que por primera vez Se hizo una reunión De unas 15 personas Sobre este fenómeno De la intersegivitividad Y la empatía Y había toda clase De aspectos Tocados En esta reunión Me di cuenta Por ejemplo Ahí que la gente Que trabaja Con primates superiores Hay una mujer Particularmente Se llama Sue Savage Rambo Que trabaja Con los bonobos ¿Sabes? Los bonobos Son esos Son esos primates Superiores Con los brazos largos Así Que son los animales Más inteligentes De los primates En el sentido En el sentido De que Han podido realmente Aprender mucho lenguaje Lo lindo de la experiencia Es que ella hablaba mucho Ella ha pasado 30 años Viviendo con estos animales Cuando un día me dice Yo la verdad me dice Yo estoy empezando a pensar De que Y me lo dijo así en inglés Que vamos a tener que empezar A hablar De monkey people Es decir Gente mono En el sentido De que el perímetro De lo que es la humanidad Empieza como a perder Un poco el contorno Por lo menos Desde el punto de vista De ella Me decía Muy sinceramente Que así En privado Pero al mismo tiempo Como resultado De sus 30 años De trabajo científico Que en sus sueños A veces Ella podía soñar Como un bonobo Soñando Era un bonobo Y experimentar El mundo Desde el punto de vista Un bonobo Yo no tengo razón Para descalificar Esa experiencia Por la persona Que es ella Y me pone Como preguntas Como las que tú haces Hasta dónde podemos Extender el límite De lo que es esta empatía Y cómo eso se puede manifestar Es que realmente La telepatía O lo que se llamaba Clásicamente la telepatía No podría ser reinterpretado De una manera Mucho más Mucho más encarnada Quizás de esta manera No lo sé No tengo una opinión fija Al respecto De una conclusión Pero me parece Que no está fuera Del ámbito De las posibilidades Lo que sí me parece claro Es que en la tradición budista Y aquí otra vez Traigo mi otro Mi otro sombrero Hay un proceso Muy interesante Que se le enseña A todo el mundo A todo el mundo Que entra en ese camino Que es Como método Práctica Para cultivar la empatía Para cultivar la empatía Porque la empatía Y eso es interesante En la experiencia humana La empatía Como otras cosas Son cosas que tenemos Pero que no sabemos cultivar No digo conocer Digo cultivar Expandir Y que en ese proceso De expandir la empatía Es claro Clarísimo Es como parte muy fuerte De esa tradición Que se abren fenómenos Que se abren posibilidades De entendimiento Por ejemplo De trabajar con gente Que tiene problemas De conciencia De hecho Estados De conciencia Difíciles Como el coma Como el momento De la muerte O al mismo tiempo El autismo Que son Que abren ahí Unas preguntas enormes Yo quisiera que quedara eso Ahí como un horizonte No tengo No tengo una opinión Cerrada al respecto No soy cristiano Así que no te puedo responder En ese plano Pero quizás Ya hay también Un descubrimiento paralelo Y de acá Tranquilo Lo que tú estás diciendo Recién a mí Me hizo mucho sentido Porque yo leí Parte de tu libro Ética en acción Y a mí me llamó Mucho la atención Ética en acción Y acción Y me llamó Mucho la atención Un aspecto Que tú hablas De la capacidad Del ser humano De actuar En forma espontánea Con respecto A un tema Con respecto A ser solidario Con respecto A tener una actitud Ética Y a mí me gustó Mucho Ese concepto Y ahora lo estaba relacionando Con lo que tú estás diciendo De empatía Yo creo que Y eso tiene que ver Con lo que se habló antes Con lo que sea La capacidad de tolerancia La capacidad De poder Asumirnos nosotros Responsablemente Para poder asumir al otro Absolutamente El valor De cultivar la empatía Y de ponerse A cultivar la empatía Eso sí que es Aprender a aprender Es fundamental Fundamental Y tiene absolutamente Que ver Con la ética Que tú señalas Todo este proceso Que está señalado En las tradiciones De la sabiduría Digamos Las llamo así Yo El taoísmo El confucianismo Incluso Y el bolismo Tiene que ver Con tomar eso en serio En serio Aprender eso Que no está dado Al hombre Tenerlo a la mano Así Gratis Hay un cultivo Como el violín Hay que saber tocar el violín Sin embargo Llevamos nuestros genes Llevamos Exactamente Entonces eso Y eso es El ejemplo Que yo doy En ese libro Ética y acción Es justamente Esa Lao Tzu Habla de eso A partir Del ejemplo Que él da Que es muy bonito Que es El ejemplo De un niño Que está parado En la muralla De un pozo Y está a punto De caerse Y él dice ¿Hay alguien Que no tenga Inmediatamente El gesto De retenerlo? Bueno Dice Si eso es posible Para todo ser humano Allá está Eso basta De ahí comenzamos De ahí comenzamos No es eso Pero siempre se puede comenzar Javier Tiene bonos ganados Por esto No Es que El tema de la intersubjuridad Que me interesa muchísimo En la relación con el otro Hay un fenómeno Que es lo que se llama Vulgarmente la química Que es que Por motivos Muchas veces Que tú no sabes analizar Hay personas Que la reacción Que te producen Es atractiva Y muchas veces Todo lo contrario Es decir ¿Qué tiene que ver eso Con lo que estamos hablando? Es decir La reacción No es automática Frente a la gente Es decir Esa forma de aproximación O de reacción Puede ser positiva O negativa En función de elementos Que muchas veces No tienen que ver Con la belleza Ni con elementos aparentales De apariencia Que tú puedas juzgar De forma inmediata Sino que a lo mejor Tiene que ver con O por lo menos Antes se decía Con emisiones químicas De productos Que jugaban Pero Te voy a dar una respuesta Española a Javier Sí Española me dice ¿Y qué tiene que ver esto con esto? Pues nada Todo Quédate Listo Una pequeña interrupción Te trato de responder A la pregunta Fernando ¿No es posible que alguien Llamen a casa de mis padres? Porque amigo Yo estoy atrasado Para ver Sí A ver Espérate Cecilia O que alguien Ven por favor Esa es nomás Ya Yo no quisiera Que se entendiera Esto de la empatía Como que siempre La empatía Es como Hoy que rico La empatía Es una palabra ambigua Como todos los fenómenos De interrelación humana Es ambivalente La empatía puede ser También antipatía Y es todo ese espectro Porque En esta En esta configuración De la intersubjetividad La ambivalencia Como toda La vida humana Es fundamental Es central No hay nada Que sea Puramente En un sentido O en el otro Entonces cuando yo digo Empatía Hay que leer también Entre paréntesis Y antipatía Ahora ¿De dónde viene eso? ¿Cómo está? ¿Son feromonas? No lo creo ¿Son rasgos fisionómicos? ¿Son asociaciones De fantasmales? No tengo una teoría Al respecto Pero claramente Hay un fenómeno Interesantísimo allí Y hay gente Que yo sé Que se ocupa mucho de eso Ahora Tal vez Hay una pista Importante Y eso también Son resultados recientes Que tienen mucho que ver Con las caras El rol de las caras Y de los ojos Aparentemente La mayor parte De ese tipo De reacciones Espontáneas Están centrados A través De esta inmediata Los seres humanos Desde que son Tienen una hora Son verdaderos Devoradores De ojos O sea Lo único que hace Un chico Un bebé Contrariamente A lo que se creía antes No es que quiero comer No es que quiero dormir Ojos Ojos Es extraordinario Bueno Y eso es la vida humana Entonces Podría ser algo Que tiene que ver Con esa especie De mezcla Entre lo fisionómico Y lo fantasmal Todo lo que es La parte imaginaria Pero también eso Después queda mezclado Con la cultura Que lo fantasmal Es la cultura Pero la verdad Hay químicas culturales ¿Te has fijado? Que son Lo fantasmal Es cultural Ciertamente Eso se llama estilo Madame Florence También tiene Bono Bono acumulado Bono acumulado No sé No tengo bien clara La pregunta Pero te voy a decir Lo que tú decías Al principio Que uno Tiene que hacer reflexión Después ¿Verdad? Yo voy a hablar De lo que estaba antes Todo lo que tú has dicho aquí Yo siempre he tenido La pregunta De El sobrino nuestro Que está en coma Entonces Me parece que No está en coma En este momento Está en lo que los doctores Llaman sopor No estoy segura Así es lo que tú Aquí llamas Estupor En tu libro Entonces te voy a hablar De lo que me ha pasado A nivel de cuerpo No tengo Ninguna evidencia Que yo te puedo decir Pero Me ha dejado En un buen estado De ánimo Con respecto al caso No sé por qué Aunque creo que Saber por qué Tal vez Lo que hemos estado Estudiando con Fernando Hace años ya De que la mente No está en el cerebro Está en el cuerpo Entonces yo digo Ah bueno Aquí hay un caso Que los médicos dicen Que el cerebro Que esto y que lo otro Que hay que estar ahí Para estimularlo Que la madre Es importantísima Que esté ahí Todo el día Para que el niño Empiece a volver Me deja en un buen estado De ánimo Al mismo tiempo Me deja como Que tremenda tarea Porque si es el cuerpo O sea si está Esto desentrado Esto del cuerpo Ahí viene la pregunta Del La pregunta Que me doy cuenta Que no tiene mucho sentido Pero la voy a decir Porque vivo en una tradición ¿Cómo? ¿Cómo entonces Le vamos a hacer Como dicen los mexicanos Para traerle el mundo Al niño que está En una clínica En una pieza chica? No sé Tú entiendes lo que digo Yo no puedo expresar Lo mejor Y además Esto de la mirada Porque el niño Ya está despierto No sabemos todavía Si mira No sabemos nada Pero mira todo el día La pieza Y mira A la gente que está ahí Y de repente Fija la vista en uno Es importantísimo Entonces Mostrarle colores Mirarlo todo el día Esa es mi No es pregunta Esa es Yo creo que Que efectivamente En todos los casos De estados Como dije De estados Que aparecen Como lejos Que aparecen como Más allá De un cierto límite Ya sea estupor Ya sea coma Ya sea optimo Ya sea la muerte Ya sea esquizofrenia Lo que yo tiro Como consecuencia De lo que hemos estado diciendo Es que justamente Lo más importante Es que uno se permita No saber Que uno se dé El permiso De decir Yo no sé Hasta dónde Justamente es el cuerpo Como tú dices Pero es Lo último punto Es El cuerpo Mío Es el cuerpo Del otro también Y que es un cuerpo Empático Y que yo no sé Cómo eso funciona Pero si yo me Suspendo mi juicio Respecto hasta dónde Puede eso ser posible Ahí se abren posibilidades Y que por lo tanto El saber No es un saber No es como un cómo hacerlo Es como más bien Estar a disposición de Y para estar a disposición de Hay que ponerse en esa actitud De soltar O sea De estar ahí Y yo creo que Digamos Yo entiendo que es una situación Terrible Pero Si yo me encontrara en ella Lo que yo haría Sencillamente Es estar ahí Estar No tratar nada Gracias Yo Después tú Yo creo que tú Antes que se vayas Déjame terminar Esto es una cosa Que nos preocupa Como ella Como familia Así que Este niño era pintor Dibujante Y Pasaba horas Ante el accidente Yo creo que esa cosa Les podría ayudar Porque él debe tener En alguna parte El motor Y el ojo conectado O sea Cuando yo digo estar Es estar Quiere decir también Estar espontáneamente Y hacer espontáneamente Las cosas que parezcan adecuadas En vez de ponerse A A A A concebir Una estrategia O un esquema Que desde el estar ahí Permitirse Que Que el contacto Estar estrecho Que justamente Hay este intercambio Que no sabemos Hasta donde puede ir A lo mejor Es posible No tengo opinión Al respecto Que la empatía Sea tan fuerte Que Que permita Más bien estoy convencido De que eso es así No tengo pruebas Por ejemplo Los compañeros de universidad Que gritaban con él ¿Seguro? ¿Serían? Absolutamente Y nunca abandonar La posibilidad De que hay un espacio Que siempre se puede ir más allá Eso sí lo sé Con respecto A gente en estado de muerte Eso sí lo sé Pancho Yo no quería abusar de ti Me prometiste Estar aquí hasta la una Sí Eso es todo Yo acabo de avisar Espero que hayan avisado Que voy a estar un poco Pero eso es una pregunta yo ¿No? Démonos unos Diez minutitos más Y paramos Entonces bueno Un par de preguntas más Y después una yo Y se acaba Déjame ver Déjame ver Es la lotería Depende De cuánto hayan pagado ¿Tu mamá? ¿Tu tía? Bueno Ya Ok Porque yo conozco Muchas su mamá La voy a llamar a usted Ya Sí Por favor Antes que Antes que se acabe La reunión de hoy día Yo quiero dar las gracias De Que usted haya abierto A los que participan A que haya invitado Porque ha sido Muy pero muy bueno Para mí Estar aquí Toda la mañana Muchas gracias Y Inesperadamente Escuché Lo escuché a usted Realmente quedado maravillada Su poder de síntesis Como decía Fernando Y Y Con usted Lo conocía A través de una cinta Que En una entrevista Que tuvo en Arte B Y Lo encuentro Realmente Agradezco mucho Su presencia Acá Lo que usted Diría que aquí Sopera en mí Algo De Recibir De usted Más allá De lo que habla Gracias Y creo que es Producto De este fenómeno De empatía Y del otro Que no sé Cómo se llama Es en que se produce Esa mezcla Ahora Quiero la pregunta Usted habla De Me pareció Que dijo No ¿A mí lo preguntó? Sí, usted dijo Cultivar las emociones Sí Y eso a mí Me interesó Enormemente Yo hago el trabajo De psicoterapeuta No soy Psicoanalista Ni de Lacan Pero discípula De André Rocher Que no sé Si se conoce algo Porque es un movimiento Poco conocido Pero extendido En el mundo Como PRH En que se habla Del yo Y del sentimiento Y del sentimiento De mismidad Es una sensación De ser uno Y que es un trabajo Y que a esa A la luz De eso Me siento Para ser fiel A lo que yo he aprendido Lo menciono aquí No es para argumentar Es porque estoy agradecida A ese movimiento Y pregunto nuevamente Sobre el cultivo De las emociones Yo la voy a invitar Cuando me toque a mí Hablar Ahora Lo voy a contestar Porque quiero que todos Aprovechen el tiempo De Varela Bueno Bueno Muchas gracias Pérate acá Roberto Por favor Yo originalmente Llamo dos veces A una persona A la misma mañana Cuando hay mucha gente Así que los que han hablado Evítense llamar Porque no los voy a llamar Talgo que tengan bono Yo todavía no he pagado ¿Puedo preguntar? ¿Ah? Todavía no he pagado ¿Puedo preguntar igual? Pero debías pagar entonces Roberto Hoy he hablado en la mañana Así que está No sé si es pertinente o no Pero me encantaría Que te refieras Al tema de la reencarnación Yo tampoco sé si es pertinente ¿Ah? No, porque No, te quiero decir Es muy simple Es una trampa Ese discurso Que primero Antes de entrar ahí Hay que hacer una limpieza Es como llegar a esas casas De verano Cuando uno no ha estado Como hace un año Hay que sacar las telarañas Hay que descubrir los muebles Y eso toma mucho tiempo Para poder entrar al tema Entonces Largo Larga conversa No tenemos el tiempo Gracias Maestro Curicano Gostaría que pudieras contarme Más sobre Cuánto de esta biología De este conocimiento En biología Te ha ayudado A construir fundamentos Éticos Esto a partir De un agnóstico Que es lo que te escuché Anteriormente Y que también Es la postura mía Y que tantas dificultades Me genera Para poder saber Qué hacer Qué no hacer Y cómo poder construir Sociedad Que en definitiva De las cosas Que más me interesan Claro Mira Es una pregunta Que por suerte Te puedo contestar Sucintamente Porque te quisiera enviar Al mismo libro Que evocamos Hace un momento Que se llama Ética y acción Que está publicada Por Dolmén Aquí en Santiago En la traducción española Donde discuto Exactamente Este problema Cómo Esta concepción Del know what Y el know how Te llevan A una construcción De la ética Que es distinta De esta normativa De la tradición Sin excluirla Sin dejarla De lado Pero dándole Un complemento Esencial Desde el punto De vista De la acción Y este fundamento Pre-conceptual O pre-noético Que viene mucho más Influenciado De la tradición oriental Así que te invitaría A leer el texto Y eventualmente Si quieres En otra ocasión Podemos discutir más Pero ahí está expresado Lo fundamental De lo que yo tendría que decir Ok Cumplimos con los tres Déjame ver Porque tengo que Tengo que distribuir esto Hablamos de mano La última A ver los que Tienen que hacer una pregunta Pero no se enojen Los que no les llaman Porque Melnick Lo tendré en cuenta Para la próxima Levanta la mano La pregunta que yo tengo Es la siguiente Yo sé Es algo que yo sé Desde hace unos 5 años Más o menos Menos Desde el 95 Que el vacío Tiene mucho que ver Con la existencia Lo sé Desde la astrofísica Sabemos Más o menos Cómo va yendo El vacío ahora Sabemos que Entre el 70 y el 80% De la densidad De la energía Que hay en el universo Es vacío En el vacío Tiene vida misma Sin embargo Cuando uno lo lleva Al terreno De la neurociencia Y en particular De los experimentos Que tú nos has Descrito Estoy de acuerdo contigo Pero Hay algo que me Que me Que me inquieta Y es que Hasta qué punto Tu interpretación Está influenciada Por tu Pertendencia al budismo Porque mal que mal Las teorías científicas Son teorías que hace Alguien Con todo su bagaje Y en este caso Ese alguien eres tú Y gente que está Alrededor tuyo ¿Qué tiene que ver eso Con la física? No Es porque yo estoy De acuerdo contigo Estoy de acuerdo A causa de la física A causa de la física Claro Entonces vamos a tener Un punto de desacuerdo Fundamental Que es bueno Que lo Que lo discutamos Porque es ilustrativo De la cosa Ahora Vamos a comenzar Por el segundo punto Evidentemente Yo me hago cargo De mi influencia Es decir Como he sido Influenciado Por ciertos filósofos He sido influenciado Por ciertos científicos Ciertos maestros También he sido Influenciado Por mi encuentro Con esa tradición De fenomenología De la experiencia humana Que el budismo Que no es una religión Sino que es un trabajo práctico Entonces obviamente Sería absurdo Decir que no Que no ha sido influenciado Sin embargo Dicho eso También te puedo decir Que estas ideas De los descentramientos Del sujeto De la intersubitividad Que las he tratado De ilustrar Desde el punto de vista De la ciencia Yo las puedo defender Tranquilamente Ahí con una mano Detrás de la espalda En términos Estrictamente empíricos Estrictamente empíricos ¿Ya? De modo que No es que yo Le dé una coloración O sea Las ideas que he presentado Quiero que sea claro Yo le doy Un pequeño giro Que me permiten Las celdas Yo creo Un poco más Interesantes Para la experiencia personal Gracias a esa interpretación Que yo traigo Pero Que son ideas Que yo voy a un congreso científico Como el que mencioné Y que igual Se discuten Casi en los mismos términos O sea No es una idiosincrasia Que viene de mi influencia De la tradición budista ¿Ya? Eso que es claro No es el único Neuroficial Que se declaró esto Hay varios Distintos Y de distinto corte O sea Que está ahí En el ambiente Lo que es Como se escena en de Y el resto Lo dirá la historia Por Jorge No Yo quisiera Yo quisiera Hacer un comentario breve Que va a ser breve Yo creo que Hay un grave error Y un Y una 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 discrepancia importante Cuando tú me hablas Del vacío y la física El vacío y la física No tiene nada que ver Y lo digo así Patúo yo Nada que ver Con respecto A esta idea De la no identidad Y del descentramiento Porque digo Cuando empieza una pelea La mente chilena Empieza Es chale Es chale Vamos ¿De acuerdo? Ese es El know how Ahora El cancha El cancha El cancha El cancha El cancha El cancha Pero todavía Quiero decir En muy breve En dos palabras Por qué Yo creo que No hay que ver Porque no hay que olvidarse Que ese discurso De la física Es un discurso Que está mediado Por unos fenómenos De observación Mediados por unas teorías Enormemente complicadas Sumamente abstractas En que permiten Definir Lo que podría ser Esta noción De vacío cuántico O las fluctuaciones Y la supercuerda Y todo aquello ¿De qué está hablando? Tú hablaste De cuáles teorías Cuando yo miro La densidad de energía Que hay en el universo La miro Encuentro que Un Sí, sí El vacío cuántico No, no, no Mido la cantidad Llamemos la cantidad De materia Que hay en el universo La mido Tomo una pesa Y la mido Es una medida Bastante sencilla Entonces encuentro Lo siguiente Ahí la vamos a hacer Después de almuerzo Un 1% Más o menos Son estrellas Cosas que emiten luz Tuyo El 30% Es un tipo de materia Que no conocemos Que pesa Pero que oscura Y el 70% Es el espacio La energía Que está en el espacio Mismo Pero quien te dice Esa intervención Ya tú cuando Describes Indiferencias Entre la masa tal Y la radiación tal Que te permite Distinguir esto Que sería Eventualmente El espacio Y el espacio solo Ya tienes Una teoría Enorme detrás Pero enorme Donde pasó Maxwell Y donde pasaron Todos los Einstein Y pasaron los cuantistas ¿Comprendes? Lo que quiero decir Es que eso Lo que la física Piensa así Que es muy legítimo Y es muy lindo Y es muy elegante Está totalmente Lejos y separado Pertenece a un orden De magnitud Varios ordenes De magnitud Distinto De lo que es Esta experiencia directa Que tiene que ver Con el cuerpo Hay una falsa Analogía Y una falsa metáfora Y no hay Por el momento Ninguna razón Que yo vea Que estas dos cosas No son más que analogía Y maneras de discurso Que es como alcance De nombre Una más Última cosa Yo argumentaría Que todo lo que tiene que ver Con el cuerpo Es evultivo Y que toda la evolución De todo Tiene que ver Con el espacio No Mira ¿Ya mirá? Para que diga usted El imperialismo No está solo En las cosas políticas Sino en las disciplinas científicas Los que estudian física Quieren ser espaciales Los otros Quieren ser corporales Y ya Estamos jodidos El El Bien Yo quería hacerte una sola pregunta Francisco Y antes de darte la pregunta Quiero darte las gracias Por haber venido Acá generosamente Estaba por pocos días Tiene que visitar a sus familiares Y Nos encontramos los dos Como miembros de esta comisión Milenio De Ayer de otorgar premios Ya sabemos cuáles son Pero estamos callados Entonces Siempre que los confirmen Pero estamos ahí manejando En fin Todo eso Pero Sobre todo Lo que quería decirte Es que te voy a dar gracias Por la amistad Y porque te quiero mucho Y estoy contento Que estés aquí Y que no te había visto Hace ya cuatro años Y cuando te pasé a ver a París Tú no te pude ver Por eso te quiero Muchas gracias Gracias Pero ahora que la pregunta O sea No es ni por la biología Ni por la física Ni el espacio Ni las neuronas Ni toda la calle En el espacio Oye Menos más Voy a volver a preguntar La pregunta del chileno Trabajando con la revista Caras ¿Y cómo es el Dalai Lama? Para que una cuenta Le ha de ir un poco La experiencia Porque a mí este Dalai Lama Me cae re bien No soy budista Pero puta que me cae re bien El tipo He visto He leído películas He leído libros de él Ustedes no se vieron En la película Le sacó un DOOM De niño chico Y andaba todo perdido Pero usted tiene que gobernar Pero si no tengo 18 años Entonces estoy Y sin embargo Ha subido el liderazgo político Y el exilio Y ha llevado a un pueblo En fin Yo sé que tú lo conoces Por lo menos ha pasado más horas Que mucha gente en el mundo con él En fin Lo terrible cuando te hacen esa pregunta Es que ¿Qué puede decir de una persona como el Dalai Lama? Es cierto que es un tipo más grande que la vida O sea Un tipo que tiene esas responsabilidades Que está preocupado de millones de gente de su pueblo Que además hace enormes viajes y enseña Que tiene que manejar toda la transmisión de su tradición al mundo occidental Y yo nunca, nunca, nunca en mi vida De las muchas horas que he pasado con él Y tenemos, yo creo, yo sé Una amistad Yo nunca lo he visto apurado Nunca lo he visto Que se le va la concentración Nunca lo he visto Preocupado Me acuerdo muy bien Por ejemplo Escena En el año 89 Donde las primeras veces que vivieron muchos muertos Y unos alzamientos en Laza Y esto venía de pasar Y nosotros estábamos ahí en la reunión con él Y yo lo veía a las 7 de la mañana Con la rueda de periodista internacional Que le tomaban fotos y le preguntaban sobre Un tipo con unas responsabilidades políticas enormes Y a las 9 de la mañana que empezaba la conferencia El hombre aparece por la puerta Y después de haber pasado horas con los periodistas Con esos tremendos problemas Entra a la puerta Sonrisa Sentada con nosotros Y de ahí por 3 horas Hablar ciencia Y yo nunca lo vi Que su atención Se pasara un momento Otra cosa impresionante O sea, de esa presencia De una estabilidad Que es como una roca así Como una montaña Segunda cosa Yo jamás, jamás, nunca De las muchas horas que lo he visto De las muchas acciones que lo he visto Jamás lo he visto olvidarse De la importancia del otro O sea, su primer pensamiento es decir ¿Y qué pasa? ¿Y cuáles son las explicaciones para el otro? ¿Y cómo nos ocupamos de este problema? ¿Y qué posibilidades hay para ayudar? O sea, siempre esa constante identificación Con la necesidad de sufrimiento del otro Entonces, encontrar Yo lo que me digo Para hacerte breve la respuesta A la revista Cara Que yo me encuentro Uno de los afortunados De haber encontrado Alguna gente en mi vida Como él Pero él es un ejemplo Absolutamente extraordinario De alguien que No sólo habla De cultivar la empatía No sólo habla De cultivar la presencia Y saber Que este fenómeno De estar aquí plenamente Sino que realmente Lo ha encarnado De tal manera Que es una montaña Y esos ejemplos Esos ejemplos humanos Yo encuentro Que son el tesoro Que tiene esta humanidad O sea, que hayan Personas que Respiran el mismo aire Y caminan sobre la misma tierra Y que pueden ser así Y dicen Ah, entonces yo también Y ese va a mí Es la cosa Que inspire Eso en el mundo ¿Qué decir? Yo Enorme respeto Enorme admiración Y además Científico Extraordinario Cada vez que hay Una discusión científica No vamos a decir Que se queda corto Yo lo he visto Tener A Como dicen En el ajedrez En jaque mate A un tipo Un físico De la Universidad de Austria Que acaba de Descubrir Unas propiedades Especiales De la mecánica cuántica De no localización Y el hombre Que es uno De las eminencias grises De la mecánica cuántica Completamente Desbaratado Por los argumentos Que le da El Dalai Lama Respecto a la interpretación De su teoría O sea En otra ocasión Alguien que le estaba Aplicando una teoría Científica Dice Bueno y ese experimento Lo hicieron así ¿Por qué no lo hicieron así? Sí, efectivamente Ese fue el siguiente experimento Ah Entonces yo hubiera hecho Este otro experimento Claro, eso fue Diez años después Y reconstituyó La historia de este campo En una hora Anticipando los experimentos Clásicos Que se fueron haciendo O sea Eso O sea Hay que mirar a esa gente Como ejemplo ¿Todavía no hay la reloj Que se me trae? No, no No, ya no arregla el reloj Pero le encantan los aparatos Siempre cuando va a los laboratorios Apreta botón Y le gusta perilla Y además se ríe Todo el tiempo Si permite La misma bondad Que Que la veía Juan XXIII Espontáneamente Así Que se veía Que había algo Extraordinario Bien Dijémosle Unas curiosidades Esta pregunta Está claro que se la hice Para ustedes Porque se la he hecho Antes A Francisco Bueno, yo te voy a pedir Que me sigas apoyando En estas cosas Que ustedes están acá Y acá en el club Tienes tu casa Cada vez que te quieras expresar Y yo sé que tengo la estudia En Francia Y espero verte en España Pronto Ok Chao Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Agradecimientos a los que me ayudaron a acercarme a los que me ayudaron a acercarme a la audiencia